Mami tus ojos te delarran, dime la cara si te ve Tu eras una sarda, yo se lo que quieres Es hora, no te pongas pesca, enseña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Deja el deboleo, es lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla, que te pongas pesca, enseña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Métale sin miedo, vamos a darle duro al perreo Sin miedo, dale mami sin perecer Pégate, no hay motivo pa' esconderse Dale a pared, que yo quiero verte Porque yo, quiero darte duro, duro sin pena Pero tan, tan duro que se te broten las penas Lo que te acostumbres con más que corre el sistema Y espero que con eso no tengas ningún problema Porque es hora, no te pongas pesca, enseña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Deja el deboleo, es lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla, que te pongas pesca, enseña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Métale sin miedo, vamos a darle duro al perreo Ven, 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 pégate, que yo sé que estás suelta Actívate, que yo sé que te calienta De vuelta, bien suelta Está como ferrula calienta Que a ella le gusta por vacil se va Se piñe un poco más Lo aguanta por fin de mar Pero creo yo sabería De lo que te mocan de mamá Que a ella le gusta por vacil se va Se piñe un poco más Lo aguanta por fin de mar Pero creo yo sabería De lo que te mocan de mamá Mami, tus ojos te delatan Y la cara se te ve Tú eres una salta Yo sé lo que quieres Es hora Que te pongas pesca, enseña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Y llega el deboleo Es lo que tú quieras bellaqueo Es, 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 controla Que te pongas pesca, enseña pa' ver No te pongas tímida que vas a hacer Vétele sin miedo Vamo' dale duro al perreo Musicólogo Un enes, vete la masa Jaja Fuerroco Que el calentó El bloque The most powerful Furex El cartel Seguimos comandando La carretera Colega Yo que ustedes Voy cogiendo el retiro Jaja Adelantado el tiempo Los de la NASA Comenzó Gelo Hay paura Sobrepasando Los récords De download Aquí tienes esta Pa' que la tuitee Jaja Jaja